McDonalds, ¿por qué me odias? Súper decepcionada de todo lo que pasó Coco Chiqui Es hoy, es hoy Te comento que estoy en McDonalds Y vos dirás, Chiqui, ¿qué estás haciendo en McDonalds? No, no vamos a hacer ese 24 horas comiendo en McDonalds No vamos a comer cajita feliz, nada de eso Sino que, vos ya sabes a qué vengo Muy bien, adivinaste Sí, es hoy, es hoy Vamos a probar por primera vez en la vida El BTS mío, que estoy muy emocionada Porque el día de hoy salió, amiguinés Y pues tenemos que venir a probarlo Como buena fan de BTS, como buena seguidora de BTS Tenemos que probarlo, amiguinés No sé si ves, pero atrás mío está el McDonalds El drive-thru, solo había un carro al frente de nosotros Y también te quiero contar que por dentro Si vimos varias niñas, varias seguidoras Yo creo que son seguidoras de BTS, no lo sé Aquí atrás, que había una señora comiéndose Bueno, no sé si estará comiendo su BTS meal Pero bueno, amiguinés Vámonos ya a ver qué tal ¿Qué nos espera? Pues espero que todo nos salga bien Y de que valga la pena Pero bueno, espero que todo Pues Hola, buenas Hola, buenas tardes Buenas tardes, me das el BTS meal, por favor ¿De tomar? Dos BTS meal Algo más, con mucho gusto Muchas gracias Han venido muchas personas Disculpe Han venido muchas personas de BTS meal Sí, se ha llenado un montón Bueno, ¿y a usted le gusta? ¿Le gusta? Hasta luego ¿Se ignoró? Dos minutos para que le salgan prestos Esperen, hay dos Hay dos puertavasos Hay dos puertavasos Disculpa No, ya, gracias Por acá lo traigo, amiga ¿Y la bolsa? Todo bolsa al B ¿Cómo? Todo la bolsa al B Ok, gracias No entendí ¿Cómo así? ¿Cómo que esta bolsa? Amiguinés Hemos arribado a casa Estoy súper triste Como viste Y yo Esta cosa muy rachis Y era que se rompió Mira nomás Amiguinés, estoy muy triste Lo que ella me dijo fue como No, solo para opción B Para combo B No sé qué cosa Pero yo supuse que es porque Compramos dos Big Mac Creo que es eso Que la bolsa no alcanza No alcanza en un BTS Mil bolsa Papitas ¿A qué sabe? A BTS Traen 10 McNuggets 10 McNuggets Check it Mira nomás Lo raro es que No sé Está frito de esta manera Yo creo que es una manera Muy diferente A como son los nuggets Normalmente Como que tienen una fritura Diferente Vos me dirás Check it ¿Y la salsa? Si nos dan la salsa Aquí tenemos la salsa Cajun Salsa de tomate No La salsa sweet chili Vamos a probar estos dos tipos de salsas Pero primero tenemos que probarlo sin salsa ¿Cierto? Para saborear muy bien Las nuggets Aprovechito Tiene Sí, lo dije Y siento Sí, la verdad es que Tiene como un empanizador diferente Y el color es como más claro Que las nuggets normales La verdad es que está muy bueno Con solo comerlo así Bueno, no sé si es por ser un BTS meal Y sí, son chicken McNuggets Ahora sí Abramos las salsas Sí, a mí viene Si tiene Abre fácil Uff Uff Uy, se siente como una salsa china Bueno, una salsa que tenemos nosotros Que es una salsa china Con ajo picante Que es puro olor a esto Como si se diera Lo que vamos a hacer Es así Un dip dip ¿Ok? Bueno, miren Ya llegó la hora Ya abrimos esto Realmente parece como chipotle No lo sé Vamos a probar esta primero Un, dos, tres Eso no pica Aquí dice Keijun Keijun No sé si lo estoy pronunciando bien A mí la verdad es que Esta salsa sabe como Mayonesa No sé Tiene aspecto cremoso Y la verdad es que Sabe bastante bien Pero de picante No tiene nada de picante Y sabe como Una combinación Mayonesa Chipotle Y así Ahora vamos a probar La chili sauce ¿Te gustó esta salsa? ¿No te gustó? Es una salsa agridulce Con un poquito de picante Pero 1% de picante Y ya Realmente es como La salsa china Bueno, la salsa que tenemos Nosotras agridulce picante Si vos me pones a elegir ¿Cuál salsa te gustó más? Totalmente esta La Keijun Me gusta la salsa chipotle Entonces se asemeja un poco A la salsa chipotle Sin embargo No aborrezco La agridulce Pero sí O sea Prefiero más la Keijun Ah bueno Y las papas Se me olvidaron Las papas Amigines Están todas frías ¿Y qué tiene esto? Yo me he imaginado Un condimento especial En esto No tiene nada Papas normales Yo quería mi bolsa BTS La morada Pero bueno Me tocará comer esto Tristemente O felizmente Que siento que sí Voy a volver a pedir El BTS Mio Un pedazo de pollo ¡Colminamos amigines! Muchísimas gracias Por estar aquí Por ver este video Hasta aquí Y pues ya sé No he subido videos Constantemente Cada semana Lo siento amigines Lo siento Perdóname por favor Pero se va a venir Nuevo video este domingo Te lo prometo Que me voy a poner A editar ahorita mismo Y bueno amigines Muchísimas gracias Por ver este video Hasta aquí Quiero mandarles ahorita A esas personas De aquí De Instagram Que comentaron En mi última foto Como también A esas personas De YouTube Muchísimas gracias Por tanto apoyo Por tanto cariño Pues amigines Nos vemos en otras redes sociales Donde estoy más activa Como Instagram TikTok En esas dos redes sociales Te reto a que me comentes Abajo ¿Quién es tu bias? ¿Cuál es tu preferido? El mío es Junkuk 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 Bueno en realidad todos Pero Junkuk Y bueno no sé Si viste mis colchillos ¿Te gusta? A mí me encantan Volver a ir a McDonald's Y pedir el BTS meal Para ver si me dan La bolsa morada Porque estoy muy decepcionada En cuanto a eso No sé qué sucedió Nos vemos Hasta la próxima Y ya sabes No hay que estar tristes ¿Por qué? Porque Vida solo hay Una Chao Bye Hola amiguinos Creo que mi madre me llama Bueno ya me voy Chao